ya ponte la mensaje y quita ese teléfono que deja esa cámara ya te lo estoy diciendo pero los altitas hay que hacerle su video te lo estoy diciendo no aguanto tu eres la nueva estrella de Estrellas Top TV Show te voy a quitar ese teléfono ya ahorita te lo quito tu verás cuando tu estas durmiendo te voy a quitar el teléfono y el reloj con todo ¿con quien te ha practicado el masaje? ¿y lo va a guardar? si, de mi gaveta ¿con quien te ha practicado el masaje? mira tu le diste masaje a Elisa y por eso yo lo vi le di la pistolita de dar masaje que hace trrrr y por eso yo aprendí ¿como que hace la pistolita? ¿tú no escuchaste? con tus oídos no se lo va con la boca que se escucha muchacho y ve pero discúlpeme señorita no fue para ofenderla ¿como que hace la pistolita? trrrr ya ok bien bye nos vemos pitolita no se lo va a cuidar no se lo va a cuidar no se lo va a cuidar